Camino por un bosque de calles que esconden artefactos Sonido parecido a Santana en los platos No era para menos que la realidad quitar al menos los zapatos para pisarte los ojos Y mientras todos buscan un papel en el teatro Yo desaparezco como una más en México Triste todo lo que nunca pudo salir bien Hoy solo quiero gastar la tinta del horizonte Ver como la virgen se peina entre cortinas Mientras entre cortinas caen cabello de quimioterapia Mira, tápale la boca al silencio para que no hable tanto Madre por naturaleza pero hija del hardcore Narco, tráfico, sonido con sabor a caramelo ácido Lágrimas de azúcar mezclando el dolor con areucas Náuseas y ganas de vomitar es lo que siento Ahí tienes un significado de los sentimientos Vivo bajo las alcantarillas de sonrisas coaguladas Acostada en una cinta de caseta Flores que se abren por la noche en la placenta del amanecer Almacén de humildad corrupta Brújula guiada por Alzheimer Solo sé que causarás la baja en mi memoria Todos hablan de un estilo oscuro Yo hablo de la claridad de decir algo que parezca puro He aprendido a saltar un par de muros A dejar a un par de cabrones completamente al desnudo Este es el embudo que vas a filtrar Guarda la distancia con la realidad Veo la victoria enganchada al crack Preocupada contando su historia empezando por el final Son situaciones que me dieron más que una embolia Hoy sin embargo me producen clastrofobia Te creo el día que sé que me estás mintiendo Guárdame un sitio en la velada del infierno ¿Qué más da si lleva el pelo suelto, eh? ¿Qué más da ya? Señor perdona mis ofensas Como nosotros nunca perdonamos aquello que nos ofende No me dejes caer en la rutina Pero hazme ser constante Que gire esta bobina una fuerza aplastante Si el amor es algo grande El universo me gabe en los pantalones Le dije la verdad sobre a mí a los radones Si te sale caro invitar a cenar al pasado Pon un espejo en tu balcón, hazlo con cuidado, toca Otra dimensión en el garaje de los sueños no asimilados Loca, por echarle un polvo a tu alma loca Una circunferencia más que dobla el peso de tal balanza Delgada imaginación, escupe lo que piensas ya Esto es el remite Diferente lugar, autores, dramaturgo, hijos de puta La gente mastica por el simple hecho De que cree que va a atragantarse antes de tragar Piensa en aquel túnel, no confundas equilibrio con la espera Trata de llegar y nunca de cualquier manera Sombras, nunca fueron malas Conversaciones en las que he prestado el cordón umbilical Dime, este es mal sitio Lo es, archipiélago Que os jodan Bendito archipiélago Así que os jodan Diferente lugar Bendito archipiélago 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 Bendito archipiélago